Una camilla de los bomberos, una señora que está dando a luz y no puede ir, manda una de los bomberos. Tatiana Cabral Cadudivo es el nombre de la madre de familia quien falleció esta tarde en la avenida Perú en el distrito de Morales, tras aparentemente sufrir una descompensación. Salía de la casa donde se encontraba hospedada para tomar un motocar y se desplomó. Los transeúntes y vecinos intentaron apoyarla. Pensaban que se encontraba en estado de gestación. Según la persona que la acompañaba, era natural de Iquitos y hace 14 días fue operada de apendicitis. Estaba un poco mal porque los medicamentos le chocaban. Pidieron ayuda a un vehículo policial que pasaba, pero no quiso apoyarles para trasladarla a un hospital porque era gordita. Se sentía bien, mal. No, como no, las medicinas no le arman. Entonces no comía como debe ser. Y entonces salimos y se desmaya. Y no había ni un motocar para poder avanzar y subir pues. Y entonces llega la policía. Y que es la policía, le vea que es una persona gordita y se deja botando. Y entonces había un señor ahí, lo que estaba de consejo, creo que es un chico. Sereno. Sereno. Él ha pedido auxilio, ha llamado a los bomberos, ha llamado a todos. Y ha venido la ambulancia y él se desesperaba también de hecho todo lo que ha podido. Y a este lado no le encontraban el pulso, dice que está muerta. Yo le digo, no está muerta, tiene el pulso por este lado, le decía yo. Estaba con vida, ¿no? Nos querían levantar pues. ¿De dónde ha ocurrido eso, señora? Ay, la caja, ¿cuántos años mamá fue? Estaba con vida. ¿Y es de que la han operado a ella? Siete días ya pues. Catorce días llegaron, dijo que siete, estaba en el hospital, más siete en la casa. ¿De qué la han operado? De la vesícula. Apéndice. Apéndice, ajá. De apéndice estaba, fue mal. ¿Pero él no es motivo para que muera? No, pues si no, que ella la baja la presión, bien. Liliana Rodríguez Alvarado, amiga de la fallecida, dijo que falleció por falta de auxilio. Está convencida que si llegaban a tiempo al hospital, pudo ser auxiliada. Venían pues que nos auxilió, no, pues como mujeres nosotros podíamos levantar a su mamá y yo, y los demás estaban ahí, porque me era gordita. ¿Cuánto tiempo demoraba en el suelo? Media hora, será. ¿Se consideran que por falta de auxilio muerto? Sí, sí, si no nos han apoyado, porque la ambulancia nos llevó tan poco, la don Auxilio tenía vida. Sí, en el trayecto, madre. Sí, en el trayecto, madre. Porque si yo les dejaba con por qué razón la ambulancia nos levanta. ¿En el hospital ha entrado con síntomas todavía? Sí, tenía vida. Inclusive la doctora ha dicho que está muerta. Yo digo, doctora, pero no, llega una enfermera corriendo, le agarra acá y le ve el pulso. Salió el pulso. ¿Ahora qué esperan, señora? ¿Se traje el parlamentario de noticias? Que nos apoyen, pues lo mínimo, de que puede. ¿Qué más puede hacer? Ya pues está muerta, ya no se puede hacer revivir. ¿De dónde la señora? Me apoyo, ella es viejito. ¿Estabas rojo acá? Sí, conmigo estábamos acá en la casa, porque nosotros ya les fue hermanos. Como es mi esposa, ahí estábamos juntos en la casa, estábamos apoyándole, pues ahí viéndole en la casa. ¿Qué hija, hijos? ¿Su hijo? ¿De ella? En la casa también estábamos juntos con nosotros, pues con ella, nos salimos todos a la casa, a ver, para embargarse en el motocario. ¿Cuántos hijos tiene? Un hija, nomás tiene ella. ¿Una hija? ¿Qué mejor le daría a la policía, porque puede rápidamente? Que nos apoyen, pues lo mínimo que pueden, y tienen que dar los primeros auxilios en primer lugar. No hacer eso, lo que ha hecho. O sea, la policía va a huir del lugar. Claro, es gordita, no puede levantar, ha dicho así. O sea, parece que está haciendo. Será pues. El cuerpo de la joven madre fue trasladada hasta la morgue de Morales, dejen orfandad a una niña de 12 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!